¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Yo soy Remembre y os traigo el resumen de las tres últimas jornadas de liga que sucedieron, que tuvieron lugar la semana pasada y bueno, también os haré un resumen del partido de copa, ¿vale? Partido de copa que se juega ahí de vuelta. El lunes nos enfrentamos al Leganés. Bueno, ahí tenemos el conjunto que va de verde, el Leganés y bueno, pues teníamos que sacar aquí sustancia, ¿no? Teníamos que sacar aquí tres puntitos. Bueno, primera ocasión clara de peligro para el Leganés. Ahí teníamos al jugador que remataba a portería que no la encontraba, pero bueno. Bueno, siguiente jugada también para el Leganés. Un Leganés que estaba bastante venido arriba en los primeros instantes del partido y bueno, pues aquí llegó el gol. Minuto 14 empezaba el partido bien, pero bien, bien. 0 a 1 y todavía, bueno, prácticamente no nos habíamos ni despertado, ¿no? Estábamos un poquito aletargados y ya empezábamos encajando ese primer gol. Bueno, en el minuto 22 teníamos esta jugada. Musi para Navarro. Navarro se quedaba Franchu solo y fijaros, ¡jo! ¡qué regalito me da! Y bueno, pues aquí no hay que fallar. Estas no hay que fallarlas nunca, por supuesto. Y conseguía empatar el partido así. Bueno, 1 a 1. Nos vamos al minuto 30, donde teníamos esta ocasión también. Bueno, fijaros aquí como cohete se lleva ahí el rebotillo, el disparo que se va fuera, por encima del larguero. Y bueno, esto es lo acontecido en la primera parte del Leganés. Vamos con la segunda parte. Aquí vamos a ver cómo, bueno, recuperamos el balón aquí. Bubor, nuestro defensa centralaco. Musi que viene ahí para... Bueno, fijaros qué gol. Qué gol de vaselina, pero nada, está fuera de juego. Así es que el gol quedaba totalmente anulado. Ahí está Frank, que echa el balón por la banda. Corre Mikel. Mikel el centro. El remate de cabeza, que se va afuera también, bastante lejos de la portería. Y bueno, córner jugada ensayada. El segundo palo, fijaros ahí, un central para el otro central. Gil Pedro era quien remataba y no conseguía hacer el gol. Minuto 70 ya. Gil Pedro echa el balón en largo para Remember. Remember ahí con Franchu. Bueno, ahí pita penalti, ¿vale? Sí que es verdad que, bueno, el jugador aprieta el botón de la entrada y, bueno, coge a un jugador que ni siquiera tenía el balón, ¿no? Y, bueno, nos acaban concediendo ese penalti. Franchu lo conseguía marcar. Y, bueno, iba a acabar el partido así. Minuto 90, fijaros, la jugada para el Leganés. Que, bueno, que no. Que al final, al final, bueno, fijaros, ¿no? Pues el balón y el aeste. Y, bueno, podía pasar cualquier cosa ahí. Bueno, contentos por este resultado. 2-1. Supimos remontar el partido. Y tres puntitos más, ¿no? Para la buchaca. Además, ascendíamos varios puestos el lunes, gracias a esa victoria. Vamos a ver, siguiente partido. Y jugamos contra Convicted 10. Bueno, ahí tiene la primera jugada de peligro para ellos. Bueno, fijaros, el remate que se va fuera. Va flojito, rasito y directamente fuera. En este partido, lo malo para nosotros, o lo que acusamos, creo yo, porque ya veis que remates, como por ejemplo ese Mikel, ya hubo, ¿no? Alguno más, por ejemplo, este disparo desde lejos, que, bueno, pues si llega a haber ido a puerta, pues quizás hubiera podido entrar. Era un partido un poquito bastante centro del campo. El balón era bastante tuya y mía. Y, bueno, vamos a decir que lo malo es que nos faltó nuestro gol, ¿no? Nuestro golito. Porque jugar, creo que jugamos bastante mejor que ellos y creo que merecimos un poquito más de premio. Lo que pasa es que, como ya digo, lo malo es que Fran, el goleador, ¿no? Nuestro hombre gol, pues nos faltó en este partido. Y entonces, pues bueno, pues me coloqué yo de delantero. Tuvimos que hacer una serie de apaños, ¿no? Así es que, bueno, ya estáis viendo, ¿no? Ocasiones hubo, pero pues eso, pues falto ese golito. Falto ese golito con Big Tech Team que, además, bueno, hizo yo creo que un partido bastante serio. Nos defendió bastante bien. Tuvo también sus ocasiones. Podía haberlo ganado cualquiera también este partido, también es verdad, porque ya sabéis un poco cómo es FIFA, ¿no? Y no se trata tampoco de lo bien que lo hagas y si no ya vais a ver en el partido de Copa que, bueno, pues al final, ¿vale? Luego hablaremos del partido, del tercer partido. Esto pasó contra Big Tech Team, jugamos el martes. Luego hablaremos del partido el miércoles y después el jueves que fueron los dos partidos de Copa, ¿vale? La Copa se juega aire y vuelta. Bueno, pues minuto 90 y así se acaba el partido, ¿no? Con este resultado, 0-0. Fijaros esta última que íbamos a tener. Oye, ¿entrar? Madre mía, minuto 90, ¿eh, amigos? Bueno, pues eso, pues que este partido acaba así, 0-0. Una lástima porque, bueno, pensamos que nos dejamos aquí dos puntitos. Pero, bueno, las cosas son como son y a veces seguro que ganamos también sin merecerlo, ¿no? O mereciéndolo un poco menos, ¿no? Aunque ya sabéis cómo es. Esto es parecido al fútbol también, ¿no? En realidad. Bueno, Socer City, un rival, la verdad es que, bueno, este es bastante más coco que este está en la parte alta de la clasificación. Después dejaré la clasificación también, ¿vale? Para que le echéis un ojo como va hasta ahora. Ahora, hoy, bueno, el lunes jugamos. No sé si subiré esto, si me dará tiempo para subirlo el lunes o lo subiré el martes. No sé si me dará tiempo. Pero, bueno, lo que os quería decir es que igual ya hemos jugado un partido más y no nos da tiempo. Bueno, estas son las ocasiones de Socer City. No fueron muchas. Me gustó mucho cómo defendimos este partido. Defendimos, yo creo que bastante bien. Pero, bueno, Socer City, lógicamente, era quien llevaba el peso de este partido y quien disponía de las mejores ocasiones. Aunque tenemos esta de Franchu, bueno, era fuera de juego. La jugada estaba anulada. Tuvimos una muy cerca del final del partido que tuvo Play Mikeller, que, bueno, pues podíamos haber ganado, ¿no? Que es lo que os hablaba antes, ¿no? Contra Convicted Team igual teníamos que haber ganado. Este partido igual lo teníamos que haber perdido. Fijaros ese disparo al paro de Mikel. Minuto 90, minuto 90. Y, bueno, pues esta es la jugada desafortunada del gol, ¿no? Bueno, pues ahí está. Aquí nuestro portero titular era quien nos faltaba, Kayser. Y tuvimos que hacer un apaño y poner a Líboles, que normalmente suele jugar como lateral, bueno, pues de portero. Y lo hizo bien, la verdad, lo hizo bien. Pero, bueno, pues una lástima que en el minuto 90 nos marcan ese gol y perdíamos esos tres puntitos. Este es el partido de Copa. Partido de Copa que empezamos un poquito también a carajotados, ¿no? Con este partido. Quizás demasiado adelante al comienzo del partido. Y, bueno, pues con algunas imprecisiones, bueno, nota de ellos este gol que nos van a marcar aquí, ¿no? Aquí también no jugó el portero que es, como decía antes, ¿no? Kayser, que suele ser nuestro portero. Bueno, aquí, bueno, fíjalo, minuto 3 y empezamos perdiendo el partido, ¿no? Esto además, la Copa, la Copa mola, ¿no? El hashtag ese, la Copa mola. Y a nosotros nos gusta mucho y queremos hacer un buen papel, sobre todo, en la Copa. Bueno, ese gol que había sido de nuestros rivales en EPG. Y aquí Franchu, bueno, que ya estaba aquí, ya habéis visto cómo la cargaron y empataba el partido 1 a 1. Bueno, esto es Copa. Estamos jugando fuera. El valor del gol, en caso de empate, el valor del gol como visitante vale el doble, etc. Bueno, ya sabéis, ¿vale? Os explico un poquito por encima y tal. Y se juega a ida y vuelta el mismo día, ¿vale? O sea, los dos partidos seguidos, por si queréis ver el siguiente partido de Copa que haya o tal en Twitch, no solo es un partido, son dos, ¿vale? Bueno, pues así acaba el partido. 2-1, ya habéis visto algo que nos marcaron. Y bueno, el segundo partido fue totalmente diferente, ¿vale? Bueno, primero, bueno, primera ocasión no. Había habido igual quizás, fue una sucesión de jugadas. Bueno, fijaros otra vez, ¿vale? Que el balón acaba pegando en el palo. Y bueno, pues te frustra bastante. Estamos en el minuto 12, fijaros porque otra vez al palo. Y así sucesivamente, ¿no? El segundo partido nada tuvo que ver con el primero. Generamos un montón de ocasiones, un montón de juego. Estábamos todo el rato bombardeando la portería a rival. Pero el gol no entraba. Y esta, fijaros que parada no se hace, madre de Dios. Vaya portero, ¿de dónde han sacado eso? Madre mía, bueno. El gol no llegaba, nos costaba un montón, ¿no? Una barbaridad. Y bueno, hasta este minuto, minuto 80, estábamos todavía eliminados. Aquí Fran, pues con la cabeza, ¿vale? Cabecita de oro, pues mete ese gol. Y nos metía dentro de la eliminatoria, no. Que ahora eran ellos los que tenían que echarse hacia adelante, ¿no? Y bueno, pues fruto de, quizás, de esa valentía. Porque la verdad es que el equipo rival luchó un montón. Estuvo, defendieron como jabatos ahí, ¿no? Y el primer partido lo jugaron muchísimo mejor. En el segundo estuvimos nosotros muchísimo más aceptados. Y en el 83, bueno, pues Fran sentenciaba con ese gol. Ponía el 2-0 en el marcador. Así acababa el partido. Clasificados para la Copa. Bueno, pues como os comentaba, os dejo aquí la clasificación para que le echéis un ojito. Pero la Real Sociedad novena clasificada con 10 puntos. Esperemos que, bueno, esta semana tiene que ser la nuestra. Empezar a sumar puntos ahí como posesos. Y ascender y escalar puestos en la clasificación. Rivales de esta semana. Esta semana nos toca jugar contra el Zaragoza. Contra, que va séptimo clasificado. Contra el Mambo, que va un décimo clasificado. Y contra Hawkers, que va último clasificado. Además, esos dos partidos los podréis seguir en Twitch. En el Twitch de la Real Sociedad, que lo dejo abajo en la descripción. A las 11 y 10 de la noche. Y a las 11 y 40 del jueves tenemos el partidazo de VFO contra el Real Betis. Cuarto clasificado. Y así acabaríamos con esta primera vuelta. Con esta primera vuelta de la Liga. Y ya, bueno, pues volveríamos a ir repitiendo rivales. Nada más, chicos. Espero que os haya gustado el resumen. También lo he hecho lo más cortito que he podido, ¿vale? Para que, bueno, pues para que vayáis. Por lo menos los que no estéis muy enterados de cómo va esto. Para que vayáis pillando el rollo un poquito cómo va la Liga. Y nada más, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludito. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao.